y muy buenas amigos y amigas aquí estamos con the witcher 3 estamos donde lo habíamos dejado con el puto loco este que se ha cargado a todos los ancianos de su pueblo me cago en la madre que lo parió y no sé no sé qué hacer no sé si carga la partida y no me gusta no me gusta esto no lo veo puto loco de éste lo mataría no puedo no puedo atacar ese objetivo bueno da igual mira fue mi decisión me salió mal y es lo que hay unas veces la vida es así tomas decisiones que parecen que son buenas y luego no son tan buenas si hubieras tomado otra hubiera sido mejor quizás pero vaya peor que ésta no creo en fin vamos a continuar vamos a mirar el mapa las misiones tenemos la misión del patito feo de secundarias tenemos tenemos unas poquitas tenemos muchas de estas de las cacerías de no sé qué no sé qué hacer quizás nos dedicamos a esto de las cacerías no que no tienen nivel vamos vamos al lío que si no no hacemos nada a ver no me marca nada no me marca nada será posible yo no contaba con esto yo no contaba con que no me lo iba a marcar vamos a ver aquí a ver esta sí la marca bueno oh está muy cerca está cerquita niña sal de ahí como vengan los lobos verás si es laotomía del género NO que me respira lo que te ha hecho y el oro es el oro con quien tengo que hablar con quien tengo que hablar con este, ¿no? Director de carrera vamos, vamos sé He escuchado que Svanha te dejó entrar en los pursuitos, pero tenéis realmente la coragem de correr. Uh-huh, hagámoslo. Escucha, buenos gente. Siguiendo por la gloria de Modron Freyja hoy son... Geralt de Rivia, Arv Orsman, y Red Ricka. ¿Contra esta...? Bueno. Me cago en tus muelas, mujer. Qué rápido corre la tía. Aquí se puede pegarle a la gente y todo, ¿no? ¡Oh! Espero que no me de la misión como fallida, sino cargo. ¡Venga, hombre! ¡Vete a tu pueblo! Me cago en tus muelas, ¿me vas a ganar? ¿Qué habla? Que corre el puto caballo de... ...de la petarda esta. ¡Vete a ti como una mujer! ¡No te dejes vencedentes vagantes! ¡No puede! ¡No te dejes vencedentes vagantes! ¡No puede! ¡Meno mal! Que no quería pegar un espadazo a la muchacha Ah, ves que mierda me da Cara a la crán Tiene una cara más fea Veinticinco puntos Cuenta corona Una alforja Alforja Cien tamaño de la alforja Son las mismas que tengo yo, no? No Nada, venga Vamos a continuar Está cerquita Está cerquita Sí, tendríamos que haber llamadas sardinillas Ya lo sé Hostia, cuantas ovejas Como venga un grifo se va a poner las botas Esto que A ver que nos vende Vale 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 No tiene No tiene ninguna receta Era lo que quería ver Fuera Adiós Adiós Fuera Fuera Eh, tenemos una misión ahí Vamos a hacerla Vamos a hacerla Un padre Un padre preocupado por su hijo Uy, esto es una cacería A ver cuánto me va a pagar Va Va Se lo dejaré en su precio Que me da pena Pobre hombre Pobre hombre Dijo Dijo Sonny Fero folk A liar A man Ya shouldn't fatenized with him But he knew better Hell, I recognize him All I know is he doesn't listen to his father Pretty typical for his age His name's Alve A cheerful lad Bit of a lisp Nothing special about his looks Except last I saw him he was wearing a yellow tunic Lovely None other like it in the village Got it from me a year back On his birthday That ought to do it I'll look around No promises though Contrato, hijo desaparecido Vamos Eipa Va, ya tengo el mando Casi listo Vamos Vamos a ver qué nivel se gasta El contrato este Uh, 29 Bueno, bueno hombre Cuando tenga algo más de nivel Vendré a echarte una mano Ya que estamos aquí vamos a coger el contrato Lo que haya Vaya hombre con la mierda de antorcha Acerca de mi hijo Ah no, este es otro Misión secundaria El knitting Habla con Lothar No tiene No tiene nivel Bueno, vamos a correr primero Bueno, ya hemos visto que si perdemos no pasa nada Podemos volver a intentar Para buscar un lugar en el camino de los heros ¿Vas a ir aquí también? Hay espacio para ti si quieres Sí, sí Bien Podemos ganar Podemos ganar Vamos a ganar Gerardo Qué poca confianza te tienes tú mismo No, no No, no Estos dos feos son A estos sí que le voy a pegar espadazo Que iba a ganar Pues que no va ganar C Hermano Esos 割man Nos va a ganar Coder Speedy Oswald Keep your distance, Vigrant Me va a ganar el cabronazo No one can I miss Speedy Oswald Vamos allá Me he parado para recuperar un poco de vigor, pero estaba ya en la meta Creo que he ganado, no me ha adelantado, vaya Me ha empujado para adelante A ver que mierda me han dado, 30 puntos 80 coronas Y anteojera 60 nivel de pánico del caballo A ver Y estas 40, vale, son mejores, las dejamos puestas Vamos a seleccionar la siguiente ¿Quién es la sacerdotisa sabana esa? Me cago en su prima Solo nos queda una, ¿no? Y luego esa que no se marca Tenían con metro Tiene que estar visible Coño, no está visible todavía Aquí Bueno, pues Pues no es que me deje muy... Muy cerca, pero bueno Muy cerca, pero bueno Lo que hay Muy cerca, pero bueno Muy cerca, pero bueno Muy cerca, pero bueno, lo que hay Vaya, Roach Vaya, Roach Vaya, ahora sitio Es más raro Eso ni lo cojo Ni me molesto Vaya No me deje que está más Enferrado Vaya, hombre Mira que no vamos a poder subir Que va Escucha el sardinilla ¿Por dónde va anda? ¿Por el cielo? Va a estar más lejos de... Por la mierda de montaña esta Va a estar súper lejos Vaya Joder Que pasada Dónde está el director de la carrera? ¿Dónde está el director de la carrera? Aquí Claro que sí, hombre Claro que sí, hombre Vaya 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 Hey, hay una misión ahí Vaya 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 bueno hemos ganado, ha venido justo justo el vigor había un gobierno y una misión ¿qué dice Gerardo de Lower si todavía no ha salido la pantalla? eso, dame mi premio a ver qué me da silla de caballería 60 de vigor, la que tenemos ¿cuánto tiene? 70 fuera la silla, nos están cargando de mierdas pero bueno vamos ¿dónde estaba la misión esa? ¿dónde estaba la mierda de misión esa? joder, ahora no sale averigua ahora pero ¿por qué me la han quitado? si estaba qué un mercado es hola, ven, a tomar un gandero Si hombre, a ver que tiene Vale, no tiene absolutamente nada Pero toma, yo si que tengo cosas para ti A ver Esto 55 de vigor Tenemos un poco de dinero A ver que le vendemos Vale, esto Vale, tiene suficiente Para lo que le quiero vender Ya está, ya no puede comprar nada más Vaya capullo El monstruo, humanoide ¿Por qué no podemos vender lo del grifo? Por monstruo Y por monstruo No tiene dinero para comprar Bueno, vámonos Mira lo del guiberno Ya lo estoy viendo Está ahí, o sea que la misión Tiene que estar por aquí Vaya capaces de encontrarlo Vamos a ver si somos capaces de encontrarlo ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa a esto? Me han dado experiencia A lo mejor era esto la misión Solo que no era una misión Era un evento de estos raros Me acuerdo que estaban ahí sentados Hay un esqueleto aquí Estaban ahí sentados Los capullos Y se levantaban Mientras yo pasaba con el caballo Vamos a explorar Un poquito Y el guiberno ese ¿Será fuerte? ¿Vamos a por él o qué? ¿Esto qué es? Hay muchas cosas interesantes Aquí tenemos un pueblo Ahí tenemos Esa torre Y tenemos el guiberno Que es lo que más me llama de momento ¿Esto qué es? Pensaba que era una persona Era un árbol calado Yo de momento Creo que vamos a ir A para lo que ven Vamos a guardar la partida Eso sí Vamos a guardar la partida Y nos vamos a aplicar un aceite También El guiberno es un dracón Un dracónido Aquí no baja No No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta que es fácil! ¡Hasta de nivel 14 solo! ¡Hasta que era un guiberno real! Por el pelaje que me lleva. Escama de dragón. Y el hueso lo vamos a dejar. Estaba aquí revoloteando como si nada. ¿Habrá algo aquí? En este laguete. Bueno, no cubre. Si hubiera algo, me lo marcaría. No hay nada. Este es por ahí mercadeo. Hombre, que no me deja subirme en mi caballo. ¿Qué llevamos? ¿Qué trofeo llevamos? Parece un connuo de esos, ¿no? Un hombre ciervo de esos. Ahora sí. Ahora... Ahora vamos a explorar la torre y el pueblecillo ese. Y luego continuaremos con las carreras. Y con alguna misión. Vamos. Hace una torre de asedio. Hay lobos por ahí. Una torre de asedio pero dudo que podamos entrar. No hay nada. No hay nada. Así hay unos cofres. Kit de reparación y corona. Es lo único que vale la pena. Vale, pues ya lo sabéis. No merece la pena. No hay nada. 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 que pueblo más raro si, ya sé lo que estáis pensando yo también lo estoy pensando estoy viendo ahí un barco hundido y si claro que vamos a ir a ver lo que hay pero primero hostia es que tengo un mercadet que no lo he visto en mi vida unas cartitas estarían bien pero esto lo haré fuera de cámara porque si me da una que tengo, cargo quiero cartas que no tenga a ver que sepa yo donde está este pueblo vale vale, está aquí donde la posada enruina vamos a vamos a ver al herrero ¿estás volviendo? ¿estás volviendo? no tiene nada no tiene diagrama es lo que me interesa pero sí que tiene dinero para comprarme cosas como la armadura esta que pesa 4 kilos casi fuera armadura de 4 kilos y estas botas también hostia esta espada no me acordaba yo que teníamos esta espada aquí es una espada muy buena ¿por qué no puedo vender el trofeo este del grifo del guiver no? no lo entiendo ветra 9 minutos 10 min 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 Buah, vámonos, va Estamos haciendo cosas y estamos descubriendo otras cosas y nos estamos liando Súbete, Gerardo, al barco, hombre Será capullo Salud, hombre, salud Se ha resfriado un campesino de esos Todavía tenemos pendiente también Todavía tenemos pendiente lo de la cola de la ballena Yo eso no lo soñé Yo vi una cola ahí de una ballena Gigante ¿Y esto qué es? Ahí, ahí Uy, uy Creo que es mejor que sigamos A nado, ¿no? No sé si me atacaran en el barco No sé si me atacan en el barco vamos a matar todas las que podamos dificulta mucho que haya tan poca profundidad parece que no pero lo dificulta bastante no hombre no Gerardo que hace no me hacen ni caso bueno vamos a no nos hacen caso pues nos vamos ahí va esto no es nada vaya hombre cuando no es nada vale pues no hay gran cosa hostia que me he metido adentro como no pueda salir por donde he entrado por donde estás metido Gerardito por aquí a ver estás metido por aquí tienes que salir también no me jodas bueno no se ha metido ahí el tonto y ahora no puede salir lo que me estás contando tío encima para nada porque no hay nada menos mal ha salido sí uy vámonos vámonos de aquí no quiero saber nada del barco qué mala idea ha sido venir al barco no hay nada tampoco no no hay nada tampoco no no hay nada tampoco no bueno no hay nada si no venía el barco en el barco podemos hacer viajes rápidos ahora que me acuerdo también por lo menos en Belén, aquí no sé vamos a seleccionar una misión la cueva de los sueños, desaparición, combate y un cargamento precioso a ver, vamos a ponernos mirando mirando la dirección del punto si no es más fácil ver dónde está a dos mil y pico de metro en esta dirección vale, aquí que me estás contando no hay ningún sitio para viajar así, aquí aquí ah, no que mierda ah, están aquí son puertos vale es un ancla es un ancla y no hay ningún ancla aquí sí, aquí hay uno o se ha hecho de noche aún no hay miedo ya ya eso ya 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 aquí es donde está la jenny aquí tenemos al tonto este de la misión vamos a grabar por si acaso esta a lo mejor sí que no nos dejan solo nos dejan una oportunidad o sea que mejor asegurarnos hey que hago mira la sabana está aquí hola para ser perfectamente honesto no pensaba que ganarías incluso una ruta pero aquí has ganado tres bueno, has ganado el derecho de caminar en la gran ruta pero ¿crees que estás listo para ello? sabana si tuviera 50 años menos te echaba un casquete venga yo era nacido listo vamos a empezar cuidado es un gran honor y un gran peligro el tiempo ha llegado para la gran ruta rodeando por la gloria de Freya será Geralt de Rivia y la campeona del año Astrid tiene cara de fea como la sacerdotisa aquella eh, 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 eh qué haces, qué haces Gerardo no decepciones hombre Astrid, como, como me pase mierda 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 ¡Mierda! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Qué putada, tío! ¿Cómo me ha desconcentrado? ¡Hija de puta! ¿Por qué le he pegado un espadazo? ¡Una folla para ti! ¡Sabana! ¡Es hambre! Ah, vale. Me deja continuar. ¡Vale, vale! ¡Vamos a ver! ¡Vale, vale! De los huevos este, a ver si... ¡Mmm! ¡Que te doy un mantecado! ¡Que te meto un mantecado, desgraciado! ¡Vale, vale! ¡Venga, hombre! ¡Dame la puta misión! ¡Coña! ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Puta! ¡Puta cara sapo esta! ¡Más fea que pegarle a un padre! Verás que espadazo te voy a meter. ¡Ay, que no le da! ¡Vale! ¡Ostia, ostia! ¿Qué ha sido eso? ¡No, otra vez no! ¡Mierda! 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 ¡Mierda los árboles! ¡A ver si te crees que me salgo a poste, hija de puta! ¡Qué asco de carrera! ¡Qué asco de puto sardinilla este! ¡Oye! ¡Buah! ¡Una mierda para ti me vas a ganar dos veces! No sé yo si el premio será cada vez peor. Eso... Yo, por si acaso, ¿sabes qué voy a hacer? Es que voy a cargar la partida. Ya saqué el rollo. Vamos a cargar la partida. No sé a que los premios sean peores. Cada vez que me gane. Ahora, dejaré la espada guardadita. Estaré atento a la puta curva esa de los huevos. La clave es la mierda de curva esa asquerosa. Encima, el control que... Pese a que es un juegazo, el control es horrible. Horrible. Los que juguéis, me entenderéis. Los que no juguéis, queréis compraros el juego, no le tengáis en cuenta que el control sea malo, que el juego vale la pena. Esto, si estás tú tranquilo jugando, vale, pero si estás grabando, pues no mola, ¿sabes? Venga, asquerosa. A ver la mierda de curva esa donde está. Aquí, aquí está la curva. Vale, la he tomado bien. Todavía hay otra peligrosa, me parece. Toma ya. ¡Uff! Puta víbora esta asquerosa. La curva de héroe se ha hecho. Geralt de Rivier ha descuidado a Astrid the Vipress. El blanco blanco. Nuestro rey oscuro, ha ganado. Un hermoso rato. La hermosa. La hermosa debe ser feliz. Como deberías estar, con tu precio. Por fin ha subido nivel. No sé dónde estaré un año de ahora, pero intentaré volver. Silla. Silla de Cerricania. Silla de Cerricania. 80 de vigor Y la que tenemos nosotros, ¿cuánto? 70 Buenísima Sí, señor ¡Bang, bang! ¡Bang, bang! Vale, vale, de los huevos Vamos a explorar Vamos a grabar Primero Y vamos a explorar ¿Qué ha hecho comiendo carne cruda? Me ha pasado lo del sardinilla Que quería llamarlo Y en vez de dos veces al estil Le doy dos veces para abajo Y me he zampado dos carnes crudas Vamos a explorar Que por aquí he escuchado yo Un sonido raro Como una bestia Eso no, ¿eh? Y esto que está ahí solo Solitario Oh, son apariciones Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí hay algo, ¿eh? Ahí hay algo Aquí hay algo Una cueva Una cueva Una cueva con una tumba Pero no puedo No hay nada No hay absolutamente nada Ni me deja interactuar No me dejan interactuar Ni hacer absolutamente nada El lugar es interesante Eso sí O sea, a lo mejor Será de alguna misión O algo Tendremos que volver Y habrá Algo en esa tumba Un vampiro Creo yo Seguiremos Por si no era aquí Donde escuché el gruñido Estamos en el jardín ¿No? Oh, ¿qué es esto? No, 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 es el jardín ¿Qué diante es esto? Estamos en el jardín Estamos en el jardín Bueno Pues nada Vamos 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 a lo nuestro Va Prácticas de alquimia Esto El knitting Sí, ¿no? A ver Los contratos de brujos Cómo los llevamos Este pueblo es muy extraño No hay nadie No hay absolutamente nadie Eh Es la mierda Eso Me lo llevo con los pies Pensaba que estaban golpeando La puerta Por dentro Este pueblo es muy extraño A dos mil y pico De metro está Donde tenemos que ir Aquí, míralo Hemos estado aquí Hemos estado Aquí Aquí no sé si hemos estado Vamos a Ahí Pero por este lado Aunque esté un pelín más lejos Solo es un pelín Unos cien metros O quizá doscientos Vale Está habitada La zona Ah, sí que hemos estado aquí El pueblo de los locos El cabrón ese Que ha matado A todo el mundo Hijo de puta Me cago en tus muelas Y este hombre Donde va solo Por aquí ¿Qué hay aquí? Hostia Hostia ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Pero qué hacéis durmiendo aquí? Que está ardiendo Eso Ignorante Está ardiendo la casa de al lado Y ellos están ahí sentados Ahí acostados Hostia No es nada No es nada Que pasa que Somos curiosos Voy a poner el mando a cargar Que ya habéis visto Que me voy a quedar Sin pila Vale, ya está Hostia Un pedazo de pescado Es un esturión De esos Por lo menos Esto parece la casa De un guerrero Ah, esta es la Giovanna Esa Vale, estamos haciendo aquí El panoli Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pedazo de ciervo No me he podido resistir Mira, carne cruda Son caballos Sí, ¿no? Hostia Ahí ya hay un edificio En ruina Bueno Un hombre Que vive con su mujer Y con su hijo Está bien A ver ¿Qué te pasa? Buen señor Ey Eso se ve rojo ¿Qué cara de poco amigo ¿Till? No Mis oraciones están en vainas De todos modos Aquí tienes problemas con una cursa Sí, sí ¿Qué te pasa? Mira 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 Llego ahí El caballero En la pola Eso es Un grito Un tipo de cursa He visto esto antes No hay nada que separe Puede traer Misfortuna Incluso muerte Sí Y el nombre Curvado Es Tialva Mi primer nacido ¿Qué es Fieber? ¿Se va Más 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 No les pega la voz Tan musculoso Con esa cara Y tiene voz de mariquita Me da pena Su hijo Se está Muriendo Pero No me preocupo a nadie No sé No hay un espíritu Que me deseara Más Supongo que tengo que investigar ¿Dónde está? Lo rojo que se veía Era en la cabeza Vale A A Knithing A Powerful Curse Name Curved On The Shaft Tialva Son Of Lothar Dreams Fresh Might want To look Around Some Que hijo Puta Que hay que ha sido Hay que Echarle una maldición A un niño Es de una mujer Vale Pues entonces Una mujer Que quería que el cargo Le diera mandanga Y dejara a su mujer Seguro Como no lo ha hecho Ha maldecido al niño Seguro Seguro Esta misión Hay dos formas De solucionarla Parece ser No quiero que se muera El niño Osea que Grabaremos Si Lo que decidamos Hace que se muera El niño Pues Volveremos a cargar Vale Va para el pueblo ¿A qué ha sido La Johanna Esa? Pregunta por la dueña Del chal A ver ¿Está durmiendo? Aquí le pregunto A ver Vamos a ir A por la Johanna Esa Vaya 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 ¿Está durmiendo? ¿Ahora también? ¿Ahora también? No, no es aquí La Johanna Aquí Ah, pues no, pues no, pues no, pues no, eh Vaya, hombre Vaya Vaya Me va a estar esto complicate Vamos a meditar Ah, hostia, hostia Tenemos aquí Hemos subido un nivel Y no nos han desbloqueado nada Nivel 26, 30 y 28 Ah, no, joder Yo pensaba que ya podríamos Subir algo Vamos a desequipar esto Porque estamos usando una armadura ligera Y estamos aquí con esta tontería Ah, sí, mira Si tenemos aquí un hueco Antes no me salía Tenemos tres puntos disponibles ¿Qué podemos equipar aquí? ¿Qué podemos equipar aquí? Gracias por ver el video. Tenemos las cosas muy mal puestas, estoy viendo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quill, nos curamos, ¿no? Hostia. Hostia. No lo sabía yo. Vale, venga, va. Despertaros ya, vagos, que sois unos vagos. Todo el mundo ahí durmiendo. Esta es la culpable. Eh, la encontremos. Vaya, ¿por qué sabía yo que era la Yona? ¿Por qué sabía yo que era la Yona? Vamos a guardar la partida. Tú, 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 aquí. Y se muere el chiquillo. Así podemos salvarlo. Aquí está. Me dañole y, sincron. O sea. Tendido. No. 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 ¿Has visto un dragón? Tuviste tu caja, cerca de la casa de Lothar, por lo que te pusiste ahí. ¿Cómo sabías? Tu pensaste. Gracias por confirmar. ¿Sabías que Tjálvez tiene una pie en la cruz? Bien. Ese tío no debería nunca haber nacido. A mí era para ser Lothar, pero me tiró a la cruz por ese flounder. Haciendo sus comandantes ahora. Él y esa familia de plazo. ¿Ves cómo era un lío de falda? ¿Te mataría a un niño sin desesperación? ¿Estás serio? No es desesperación, sino dignidad que importa aquí. Hace diez años vivimos lado a lado. Hace diez años, cocí por él, cuelga sus brazos, compartí mi cama. Hace diez años, me abandonó con ni una palabra. El pueblo de la ciudad se ríjó. Estupida Benjona, dejó ella ser perdida No, no he sido perdida No lo he olvidado Quiero que te levantes la cursa Lo quiero Bien, lo haré Pero tengo mis términos Lothar es para renunciar a su hijo y volver a mi Estaré seguro de lo que le diré Pero creo que ambos sabemos ¿Qué va a ser su respuesta? ¿Estás seguro? ¿No te hablaras de sujecimiento de lasas? Despecho No quiero que se muera la herbolaria Tampoco, con la maldición A ver De una herbolaria Podría haber sido un personaje normal y corriente ¿No? Adiós Adiós ¿Sabes quién le dejó la ley de la ley? Vuelvo de tu amigo, Yonah. Me hubiera dicho. Jealous, mierda. No puedo ver a los demás felices. ¿Y así? ¿Quién le dio la cura? Sí, claro. Todo lo que tienes que hacer es renunciar a tu familia y volver a ella. No, nunca. Mi esposa, mi hijo, yo le voy a la honra. Contenar a la pobreza. Tienes que romper la cura, Wither. Dejadla morir. Talvez deberías ser culpado, pero no de esta manera. Bien, lo haré. Gracias a los dios. No trajes a los dios. Esto es entre dos seres humanos. No trajes a los problemas como Wither. Bueno, un arbolista menos. J.O.N.N.A. Dejadla morir. Dejadla morir. Sí, lo haré. Tu hijo debería recuperar pronto. Y Yonah morirá. Gracias, Wither. Un milímpicos de la vez. Mi hijo es el más adorado de todos. No podía evitar que derrame. Tu recompensa. ¿Te harás con nosotros antes de seguir adelante? No. No en el mood. Está clara una cosa. Que o moría el niño o moría la Yona esa. Y... Y... Y aunque el niño no nos sirve para absolutamente nada. La verdad. Como ha sido tonto. Deberíamos haber matado al niño. Pero... Es que uno, a pesar de ser... Como eh. Tiene corazón. Que sea un puto videojuego. Ya no hemos quedado sin arbolistas. No hemos quedado sin arbolistas, señores. Ha. Ahí no es tan cerrado. ... Pues... ... No se ha... Ah. Su señor. Me hemos quedado sin arbolistas. H�� que bien. Vale, va... Vamos a continuar. Mapa del mundo Mapa del mundo No, mapa del mundo no Cajones Mapa de las misiones Tendríamos que ir aquí Me da miedo que sea un punto de no retorno Pero bueno, venga va Mira, guardamos Y si es punto de no retorno Siempre podemos volver Es que es de nivel 19 Nivel 19 Se nos queda muy detrás La misión nos marca Caer Morden S O como se llame La guarida del brujo Vaya De Gerardo Que está la tri Está la que ir ahí Esperándonos Para darnos cariñito No sé Me manda a Novigrado No, Novigrado no A Belén Estará equivocado Eso Que pone caer Morden De hecho Si El Huma S Está en el castillo del varón Bueno Y continuamos Con la historia principal Que viene en pelota Siempre Me gustan mucho Las yeguas Y Y Y Y Y Y Y ahí que hay, hay una puerta, yo no sé si estaba aquí. Ah, no se puede abrir, que va, ni aparece, hey, 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 Gerardo, no la líe. Este es el que ya está mal control. Necesito hablar con ti. ¿Con qué? Uma, voy a llevarlo conmigo. Tengo que pedir permiso del barrio. Tengo que pedir permiso del barrio. Lo que es, él no está aquí. No me voy a preguntar por nada. Estoy diciendo que puedes intentar остановarme. Pero ese sería un error, un error mortal. ¿Claro que le dices? ¿Claro que le dices? Claro que le dices. Tienes seguro que debería ser. Bien, los huesos no valen de nada. Vean el cabello. Debería ser feliz de que le dices, los huevos se comen de los parques. Y un viaje agradable para vosotros. Gracias. 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 Y lo que le ha dicho. La versión de Witcher es diferente. No me hace que te muestre. Abra la puerta. Ahora. Que cojan una rana y le metan pajitas por el culo y sopren. Que maldito que es Gerardo. Oh, qué maldito. Hey, pequeño chico. ¿Será Ciri? No creo que sea Ciri este bicho. No es igual que suena que sube. No es posible. Que maldito. Apercalar de la ropa. Acabamos. Usted va a atacar. Lo que se puede ver el cómo es mi. En el cual es el barco del palco. Está bien. Pero no es el barco. Bueno, pues nos vamos con Con Uma Espero que no sea serie Vamos, que no lo creo, vaya Ni de coña Como Jennifer Soltó eso Parece que tenemos compañía de batalla de guardia ¿Qué es lo que tiene? quizás tendría que haber... quizás tendría que haber ido antes al castillo ese me dijo la Jenny que fuera castillo de Wissima dejadme irme a caer Morden que tengo ganas de echar tengo ahí a la rubia y a la pelirroja a la Keira y a la actriz que están están de ganas de amor a ver y la tercera armada va a entrar desde el océano para tomar Ban Glein si me lo puedo tu majestad nuestros espios reportan que la garrison de Ban Glein consistía casi de mercenarios entonces no 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 puedes esperar que me pide la dificultad de tu trabajo. Yo seguí los leads que me dieron. Ciri first apareció en Skellige, con un mago, un elf. Yen sabe más. Los huesos los detenidos, encontraron allí. Estaban obligados a huir a Velen. Estaban separados. Ciri spent some time with a local warlord, a self-styled baron, Yes, yes, I know my bosses. ...who helped her get to Novigrad, where Ciri crossed some of the city's underworld bosses. She had to flee. Went back to Skellige, ran into her elf companion there. And into the wild hunt, again. Ciri and the elf fled, out to sea this time. Their boat returned to shore the next day, with only him on board. Hmm. The information appears of little use, though at least it seems you kept busy. This monstrosity might well be your daughter. Its body is the product of a curse someone hides inside it. Can you lift this curse? I've done a great deal of research, made inquiries. But to lift it, I would need to know the words used to cast it, and that... Dandelion told me. Ciri talked to him about it. At last, you provide a pleasant surprise. Lady Yennefer, my question stands. Yes. I believe I can. But I must... The details do not interest me. Geralt, you've achieved precious little, yet admittedly more than the bumblers in my spy corps have. I give you half the promised reward. You will receive the other when you bring me Ciri. 2.000 coronas. Wouldn't count on that happening. That was no request. It was an order, Geralt. And I advise you well. Do not disobey me. This audience is over. What a disgrace to this king. I'm going to... I'm going to... I'm going to... I'm going to kill you. I'm going to kill you. You could have used some of that famous biting wit of yours. Where did it disappear to? I mean... You were meek as a novice at Aretuza called into the Dean's office. I merely know when I can indulge my pride and when I must swallow it. Unlike some others, I know. Ah, I see. So you show your claws to me because I'm a lowly witcher, but... Do you really wish to do this now, Geralt? We can fight another time, in another place, where the walls have no ears. So, how do we lift Uma's curse? We must take him to Kaer Morhen. Oh, and Geralt. Forgive me, but I'm unable to teleport you, Uma, and Roach, so... Don't worry. We'll ride there. Never did like teleporting. Take care of yourself. Wait. Here. Probably better if you keep it. Of course. I'm off. His long search for Ciri led Geralt to conclude that Uma, the ugliest man alive, and the victim of a curse, was the key to finding a young woman. Geralt needed to lift the curse. So we took Uma to the home of the world's greatest specialists on dark spells. To the Witcher's Fortress of Kaer Morhen. Again, the same movie. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. Oh, dear. ¡Oh, oh, oh! ¡Hombre! Estamos ahora con nuestro confio, mira el huma ese, cachondo. Si no te cuentas la cajita que voló a la cabeza unos miles atrás, el pasaje se quedó un poco descuidado. ¿Qué escuchas? Múltiples deformidades. Eyes, ears, nostrils, a hair, lip. ¿Y es esto? Ahora, ahora, calm down. Yennefer estaba bien en una cuenta. Lo que no es tan bonito. No te veas tan bonito tú mismo. ¿Cómo estás tan malo? Ah, esto. Estaba mezclando un poco de lima para la morta. Necesitamos agarrar las paredes antes de que se rompen. Mucho trabajo para una persona. ¿Lambert y Eskel no están dispuestos a ayudar? ¿No veo sentido en ello? No. Yennefer ha encontrado cosas más importantes para ellos hacer. ¿Quiénes son esos que eran? Ah, serían aquellos capullos del principio. ¿Yennefer ha encontrado aquí? Yennefer ha encontrado aquí. Yennefer ha encontrado aquí. ¿Y cómo? Rearrangar cosas. ¿Por el piso del piso del piso del piso del piso? No. Es un malo. Es un malo. Yo mismo. Un saludo de hoja, un montaje del piso del piso del piso. Tris siempre ha dicho que ella... Ah, ahora veo. Esa es la que Jen realmente odia la muestra. Entonces, ¿qué es Jen planificada? Tengo que la que sabía. ¿Va que no le dijo a ti? Nos dijo que debió levantar la cruz, no lo que planea hacerse, a pesar de nuestra pregunta. A ver si la llena y no va a ser esta No sé, a ver She's got to have a good reason More than one most likely In any case she's set her mind on something Needs us to stay out of her way Mostly So where is everyone? Eskel's hunting fork-tails Gotta nip that infestation in the bug And since Yennefer needs to distill Some ingredients from their organs Well, like they say Two birds, one stone Lambert's still in the keep Preparing to venture into the mountains To enrich the phylactery with elemental power And Yennefer? Assembling a megascope Wanted my help running around With some chirping contraptions Searching for something But I'm too old for that Nonsense I should let her know I'm here If you say so But don't go thinking She'll throw her arms around your neck A ver Y... Y... Y Tris Y la queira esa Que si la mandé para aquí Can we talk? How can I help you? Y... 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 Estamos ahí, a cazar con Lidia, en dos de eso. Lidia, Roach. Muevelo. Ahora lentamente. Hazlo fácil. ¿Qué pasa? 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 ¿Y esto? No entiendo nada. ¿Está bugeado o algo? ¿Qué pasa? 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 Pero... Bueno, a ver qué se cuenta el amigo es el fin de la vez ¿Qué es el granbidia? ¿Qué es el granbidia? ¿El granbidia? No es como algunos. Tengo que limitarme a la hermosa de la hermosa. No hay duda la parte más agradable. Aunque no estoy seguro que no es la más peligrosa. ¿Suscríbete? ¡Incambiante! ¡Ah! Oh, que se va. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tiene aquí su guarida, el dragón. Vamos a ver la valleta. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vale, ya está, colidiendo. All right, let's collect the spinal fluid and get out of here. Cut into its back, just below the skull. Yen tell you why she wants this? Mean you don't know? And that, uh, doesn't bug you? No, it doesn't. I trust her. And they say people learn from their mistakes. What was that? Nothing, nothing. Great. Let's go. What's going on? What's going on? Vale, no hay nada. Vámonos. Hey, what do you say to a little race? If you see who's faster, Rocha Scorpion, and who's the better rider? Me cago la leche. Tendría que haber grabado. Not really a challenge, because I could beat you writing a lame sow. But why not? You're a lame sow yourself. First to care, Morhen wins. No queda nada para llegar. Uh. Mierda, no veo nada con el sol. Uh. Mierda, no veo nada con el sol. Let's go. Oh, manos madre. Casi me gana. Casi me gana el capulla. Casi me gana el capulla. Casi me gana el capulla. venga va insiste para que sea una carta 200 de experiencia botas de montarap vaya mierda premio veneno del ahogado esto ya lo tengo hemos pasado ya las dos horas de vídeo pero bueno terminaremos la misión de patito feo por lo menos a ver si no no es muy larga eh bueno está bien eh dejadme entrar que soy el rey de aquí coño que es esto un vampiro si no un vampiro ahí destripado hostia uy cuantos cofres todos los horas son mía que es mi casa va esto no lo voy a coger pacha 30 horas joder bueno donde estará la actriz y la otra necromanicón esto ya lo tengo vamos a hablar con esto vamos a hablar con esto vamos a hablar con esto no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Protruyendo frente al lobo, pero eso es normal. Los ojos longos... ...y un ojo. Sí, lo he visto antes. Algunos de ellos me gustan los objetos brillantes, como los magpies. Y en la maja, los ojos amarillosos, perdiendo los ojos altos. Los incisores bajos. Claramente no es un flotador. Bien, vamos a seguir. Ya está, ¿no? Ya, como... La garra... Muy bien. 15 metros. Ellos creen... Muy bien. Déjame decirte... ¿Zahad? Sí. Creo que he visto suficiente para ahora. Esto fue un viejo. Un experimento. Sería bien para descubrir una manera de determinar la edad de la catacanía, basada en las ruedas. No, no, no. No, 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 no. No, no, nada. Más de todo eso, no preparado. Sí. Rápido. Me acuerdo. Pero, a lo pronto, siempre ve a eso. Aquí este otro culo. Oh, el... El Birwood. ¿Cuál es? 맞는 potillos? no booze from potato pills for my welcome back feast actually more like my farewell feast haven't heard madam sorceress has requested i fortify the phylactery with power from the circle of elements says it's essential to lifting the curse from that monstrosity of yours realize that monstrosity as you put it might be siri yeah i heard mind showing a bit of sympathy i call him like i see him that's how i am you know what never mind not gonna argue with you right no time to lose the monstrosity awaits lambert oh sorry the potential syrilla don't sound too thrilled about all this i'm not you know the trek to the circle's no walk in the park in more ways than one let me go with you well might have more spring in my step with the famous white wolf at my side so you ready no reason to wait let's go oh meant to tell you can't get to the circle through the mountains rock slide blocked the past last spring so we approach from the pond side like when we did the trial of the medallion exactly remember the way not easily forgotten that he who returns with his medallion will prove himself worthy and may set off on the path vesemir ever hear you impersonate him yeah old man can't stand it welcome here i miss you do you want me to hate this noo no i don'tago yeah can i shoot i like that ¿Estás pensando? ¿Vas a volar a la ponte? No, tengo un barco ahí. Vaya, para pescar. Wow, nunca te llevó a la especie de pescar. Yo uso bombas. Yo les pongo en, y saco lo que se mueve a la superficie. Eso es lo que pasa. Se está alargando mucho esto. No, no, no. Bueno, vámonos, Lambert. Venga. Tengo yo que matarlo a todos, ¿no? Vamos a cenar que apoyo este, Lambert. No, 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 no. Dime sobre Vesemir. ¿Tienes cosas mejor entre vos? Parece así. El viejo ha bajado la moralización y yo no lo he pido. ¿Estás trabajando bien? Moderno. El castillo es bastante grande. Simplemente fácil de salir de uno de los demás. No, 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 no. No, 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 no. Pueblo de zafiro. Esto sí lo voy a coger. Había visto yo algo rojo por aquí. ¿Lo voy a coger? ¿Se ha bajado? Se ha bajado. Que se ha bajado. ¿Se ha bajado un periódico. Lo que se ha bajado, no era humano. ¿Se ha bajado un periódico. Ok, aún más Mangolda. Oh, no sabe nada. No, no. 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 ¿Qué será? ¿Qué serán estas bichas? Se me pierde. No. 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 voy a coger la sangre y esto y los bichos que he visto he visto bichos creo que voy a estar ahí ¿está chevan? ¿que lo mataron? hay un montón hay un montonazo hay un montonazo vale aquí lo dejamos espero que os haya gustado si ha sido así ya sabéis apoyarme con like manita arriba suscribir al canal dejar comentarios y nada más todo ha sido todo aunque me lío yo solo ha sido todo por hoy muchas gracias por verme hasta el próximo vídeo chao